Muy buenos días, soy Karolo Segueda y estas son las noticias hasta este momento. De nueva cuenta, comerciantes de las inmediaciones del IMSS se manifestaron y bloquearon Avenida Plan de Ayala en protesta por la expansión de ambulantes en la zona. Los vendedores que antiguamente se instalaban en el nosocomio y que fueron reubicados en los merenderos de Avenida Central exigieron a las autoridades municipales que se retire a los nuevos finicios que se han instalado desde hace varios días. El sindicato administrativo de la UAM alertó que podría estar planteando movimientos de sus agremiados, pues la universidad no tiene recursos para poder saldar el pago de concepto por el aguinaldo. Carlos Sotelo, secretario de dicho sindicato, adelantó que son 290 millones de pesos los que ocupa la máxima casa de estudios para poder terminar este 2020. El secretario de Salud del Gobierno de Morelos, Marco Antonio Cantú, hizo un llamado urgente a la población para que suspendan cualquier tipo de fiestas o posadas con motivo de las fiestas decembrinas, al reconocer que la ocupación hospitalaria va en aumento y es probable que Morelos regrese al color rojo en el semáforo sanitario. Señaló que la ocupación de camas se encuentra por arriba del 50%, lo cual no había sucedido en los últimos días. Vendedores ambulantes que se colocan cada año en el centro de Cuernavaca para las ventas navideñas aún tienen la esperanza de poderse instalar y recuperar la inversión de su mercancía. Benjur Hernández, líder del nuevo grupo sindical, señaló que hasta que no haya una autoridad seria y de salud que les haga saber lo contrario, seguirán con su firme convicción de realizar este tianguis navideño. Son alrededor de 1.500 ambulantes los que se podrían estar instalando el próximo 16 de diciembre en las principales calles del centro de la ciudad. Síguenos en nuestras redes sociales y en el sitio web www.24morelos.com No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado facebook 24morelos twitter arroba 24-morelos instagram arroba 24-morelos youtube 24morelos y nuestro sitio web www.24morelos.com